Seguramente en algún punto de tu vida te has encontrado con alguno de ellos, incluso te habrán picado, mordido o arrojado alguna sustancia química en alguna parte de tu cuerpo. Estoy hablando de los insectos. La amplia distribución que tienen estos sobre el planeta y su éxito de poder vivir en todos los ecosistemas se debe a diversas características que a continuación te presento. Muchos insectos se reproducen muchas veces en el año, es decir, tienen varias generaciones por año y las hembras producen grandes cantidades de huevo. Los insectos son de tamaño pequeño, por lo tanto pueden vivir en cualquier lugar, además necesitan poco espacio, poco alimento, pueden esconderse fácilmente de sus depredadores naturales y evitar las condiciones ambientales adversas. El esqueleto externo que poseen les da mucha protección y este es a la vez liviano, flexible, impermeable al agua y evita la deshidratación. Los insectos tienen varias formas de obtener el alimento debido a la diversidad de formas de las partes de la boca. Los insectos poseen varias formas de respirar, es por ello que hay insectos terrestres y acuáticos. La mayoría de los insectos posee alas, lo que les permite moverse de un lugar a otro para buscar alimento, buscar mejores lugares donde vivir y escapar de sus depredadores. Los insectos son los únicos artrópodos que pueden volar. Los insectos pasan por diferentes etapas de su vida, lo cual les permite aprovechar más elementos del ambiente. Los insectos poseen una gran adaptabilidad a las condiciones ambientales. Esta adaptabilidad está presente en sus genes y es transmitida a futuras generaciones. Por estas razones es que podemos encontrar insectos en todos los continentes del mundo y aunque a muchos nos cause temor, estas son tan esenciales tanto para nosotros como para otros animales y plantas. Yo soy Sam de Biología con Sam y nos vemos la próxima.